Son sus cachetes. Dale beso. ¿Le das un beso? Ay, pofetita gallina. Están flacas, ¿verdad? Siempre he tratado de tener gallina. Me acuerdo cuando Rocio estaba chiquita, se sentaba. Dale también a los pollos de comer. Llama la atención la cresta. Dice Jonathan. Jonathan. No, no la pelo. No, no la pelo. No, la mano me gusta. No, la persona. No, no la pelo. Voy a luego darf. Pues bien, la verdad. Gracias.